¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que decidas si lo compran o no, que está bastante, bastante bueno. Y bueno pues, empecemos. Perdón, el teléfono. ¡Empezamos ya de una vez! ¡Otra vez! ¡Ya empecemos, empecemos ya! Comenzamos con la historia. La cual a continuación nos quedamos en Halo Wars 1 y es un tiempo después de Halo 5. Esto comienza en 28 años después de lo que pasó en el primer juego, donde despierta la titulación por una alerta que ya se dina, la IA de la Spirit of Fire. De acá tan cool, la doctora Andrews, que quien sabe que me liciona la doctora Andrews, que la verdad me gustaba mucho más su diseño en Halo Wars 1, pero bueno, como sea, sigamos con la historia. Ahora se dan cuenta que están sobre una estructura forno llamada El Arca, y sí, así es, es El Arca de Halo 3. Pero ellos no son los únicos que están en este lugar, antes que ellos llegaron a una facción conocida como Los Estarados. Estos dos son parte del Covenant, fueron exiliados por no violencia de sus reglas, y cuyo líder es llamado Atriox, que es muy similar a Tatos de Halo 2, para que el juego de Halo 2 lo vayan a recordar muy bien. Él, junto con otro mencionado de Shangheli, le dan problemas a Captain Cooler y a los Spartan, que le parten la cara bien cañón. Además, demuestran que no le tienen miedo como los Covenant. Mientras más avanzas en la campaña, más te vas a entrar en ella, ya que a Isabel, una IA que te encuentras en las primeras partes de la campaña, menciona lo sucedido en Halo 3, y la guerra en el arca, donde hasta se menciona a John 117. El problema es que sientes que es algo corta, y eso solo fue un peligro grandísimo. Pero no me malentiendan, realmente la historia es bastante decente. En cierto modo se siente que dura bastante, ya que se complementa muy bien con el gameplay. Este es un tanto refinado a lo que vimos en la primera entrega. Cambió bastante la moneda de hacerse sus unidades, es difícil obtener recursos. Ahora, crear unidades cuesta más, esta vez tienes dos recursos, energía y suministros. Ambos se gastan, al contrario de Helogas 1, que solamente se gastaban los suministros y niveles tecnológicos. Ambos son ocupados para hacer tanto unidades como edificios. Y niveles tecnológicos de cualquier tipo, ya sea edificios, de unidades, de lo que sea. Por lo que la creación de unidades y edificios es lenta, ya que cada uno tiene su porcentaje. El estilo del juego sigue siendo como de piedra pero tijera, en el sentido de que las unidades aéreas eliminan los vehículos, los vehículos a la infantería, y la infantería a las aéreas, aunque hay unidades generalizadas para ciertos tipos, como anti-infantería, anti-vehículos y anti-aéreos, los cuales también son vulnerables en el estilo anteriormente mencionado. En el modo campaña, tienes la mayoría de los poderes de los líderes que hay en un multiplayer, aunque en ese se agregan más habilidades que cada líder, la diferencia es que ahora cuestan suministros y energía. En cuanto a la campaña, esta consta de dos emisiones que podrás jugarlas en dificultad de cajón, como normal, heroica, que portaría pinche perro, y legendaria. Las emisiones son bastante largas, ya que tienes que tomar tu tiempo para vencer a la IA, y el mapa te invita a explorar, además de que cuenta también con un cooperativo para dos jugadores. Ahora pasemos con los gráficos. Les agresa de hecho es que las cinemáticas increíbles regresan, como escenas bastante buenas y llenas de acción con los Spartan. La diferencia es que al contrario de su emisiones no son tan frecuentes, pero tienen una opción mucho más extensa. Algunas de las cinemáticas están hechas con el motor gráfico del juego, por no decir que en la mayoría, pero al contrario de lo que piensan se ve bastante bien, a pesar de ser consola. Las oligas que están bastante detalladas y las estrellas también, además de la generación de partículas de un toque un poco más vistoso que en el anterior. Lamentablemente, en consolas no corre a 60 FPS, solamente en PC. Además de que en PC, las partículas son más abundantes y las unidades no parecen más detalladas. Como hacemos hoy en el multiplayer. En el multiplayer se suelen complicar un poco más las cosas, ya que tenemos líderes y cada uno tiene unidades y habilidades o poderes únicos. Por ejemplo, el Spartan Kuro tiene la unidad de llamar OST y apoyo aéreo, mientras que la Doctora Anders, que sigue el sustrato por su diseño, tiene en su poder a todas las sentinelas del arca, e Isabel tiene el cañón maquete de la Spear of Fire. También tenemos líderes en los estrellados, que son Eatrox, Deceus y Unshangeli. Estas unidades, como ya dije antes, tienen costo y pueden cambiar el curso de la partida considerablemente. Vamos a los modos de juego, que esta vez hay mucho más que en el juego pasado. Primero tenemos Bronca, que es prácticamente fortalezas, más que nada. Tenemos que tener una fortaleza consumiendo una minivase, donde te indica el juego, y se juega de 3 contra 3. También el equipo que controle más fortalezas. A diferencia de las demás, el este tiene recursos ilimitados, el único límite es la población y el nivel tecnológico, que se desbloquea cierto tiempo hasta llegar al nivel 3. Las poderes todas las mejoras están desbloqueadas y mejoradas de modo que puedes construir lo que sea para poder robar las fortalezas. El siguiente que tenemos es Dominio. En este modo de juego es similar al anterior, solo que esta vez no tiene recursos ilimitados, todo es en cero, y debes construir y recopilar recursos para hacer tu ejército. Este modo es captura de las veces A, B y C. Por el tiempo que captura se acumula las puntas, llegan el equipo que llegue al límite de puntos, y es 3 contra 3. Aunque también pueden ser dos contras, aunque es más común que, pues, se fuera 3 contra 3. El siguiente es Deathmatch. Este es el juego clásico, en el que debes destruir las veces y las unidades, bienvenido para ganar, y este puede ser 3 contra 3, 2 contra 2, pero por lo general, su nombre me ha tocado a mí 2 contra 2. Y por último, tenemos el nuevo modo que llegaron, que hasta tuvo beta, que fue el modo Blitz. Este modo de juego es similar a Dominion, en el cual también tienes que capturar ciertos lugares para acumular puntos y ganar. La diferencia es que en este modo no tienes base, ocupas cartas que te proporcionan, y que ordenas en el nuevo antes de jugar. Estas cartas contienen niveles y superunidades, y poderes que puedas ocupar siempre y cuando tengas energía, que es el único recurso del que detentes. Y, por último, si ustedes son muy fans de la saga de Halo, y además les gustan mucho los juegos de estrategia como HFM, HFM, HFM y StarCraft, pues, les encantará saber que este juego tiene muchas similitudes con esos juegos, más que es un procesador. Y, si aún así, ustedes son primeros en este tipo de juegos, es importante saber también que, pues, es muy sutil y muy generoso con las nuevas generaciones, ya que este tutorial es bastante, bastante sencillo, y te explica, así, detalladamente, con bolitas y palitos, qué es lo que tienes que hacer, y siete misiones que te ponen en el tutorial. La verdad está muy sencillo, pero si aún así, no te gusta un juego de estrategia, y prefieres un género tipo shooter, pues, lamento decirte que este juego no es para ti. Espero que les haya gustado mucho la reseña, chavos, la verdad es mi primera reseña en el canal, es la primera reseña que hago, pues, básicamente solo, y espero les guste, chavos, yo sé que duró poquito, y voy a esperar un poco más, pero, bueno, la primera reseña, esperamos que vengan, vengan muchas más, y, bueno, quiero que les guste, se den suave, y denle like, y compártelo, chavos, y bueno, yo soy Ryu, ¡ay, nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!